Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video yo soy Edgar Montesioca para los que no me conocen y como pudieron ver en el titulo y en la miniatura del video así es pues el Jetta recibió pues un golpe y pues nos quebraron pues la calavera nos rasgaron también lo que es la fascia y nos dieron en un costado afortunadamente en el costado que es la lámina pues no tiene nada solo se llevó pues creo que la pintura del otro la otra camioneta pero pues bueno amigos les cuento rápidamente pues el coche estaba estacionado un señor traía pues su camioneta y pues resulta que al dar vuelta como que se cerró de más y pues le pegó al momento de pegarle pues estrella la calavera y se salen pedacitos yo estaba viendo justamente el coche estaba afuera de una tienda y pues lo estaba viendo y me tocó ver todo fui en chinga afortunadamente pues es una persona muy consciente no nos dio lo que valen las piezas pero pues ya nos dijo que se disculpó pues es lo importante ya ni modo amigos recibió pues el golpe Jetta y pues hay que animarnos amigos tampoco hay que decaernos y pues estar tristes así son estas pequeñas cosas que pasan pero pues bueno se los voy a mostrar para que vean que fue lo que recibió el Jetta así que pues bueno vamos a continuar con el video pues miren amigos aquí fue donde recibió el impacto al parecer le pegó aquí si le hubiera pegado acá hubiera estado muy muy triste afortunadamente fue nada más la calavera pues si me duele bastante porque pues miren amigos es la original la alemana Gela y pues le pegó y se fue y yo también aquí pero esto pues como quien dice con polish sale esto no pasa nada y pues acá abajo como también es en la original no es la chafa también resistió porque si hubiera sido la chafa en el momento de pegarle se hubiera tronado afortunadamente pues nada más recibió este pequeño raspón pero pues bueno le dio pues miren aquí así y también acá así y acá pues sí amigos es la Gela ni modo si me duele pero pues también amigos ya acá un tío cuando nos estaba ayudando un día a empujarlo pues también la quebró la otra así que pues bueno ya es por por obra del destino también es la Gela miren Gela y pues es también la alemana pero pues ya lo que toca amigos es pues tratar de conseguirlas si están muy 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 caras ver si se pueden arreglar me hacen falta por aquí unos pedazos que ya no los encontré pero pues bueno amigos el yetita va a recibir amor esperemos que sea pronto pero pues bueno ya ni hablar amigos ni hablar también está también está quebrada pero pues ya las cosas pasan por algo así es esto afortunadamente pues solo quedó todo quedó en el material y pues ya hay que seguirle echando ganas y pues no queda más que ser felices así es esto amigos así es la vida hoy tocó lastimosamente la calavera del yeta pero pues bueno amigos no queda pues más que seguirle echando ganas ver y solucionar el problema nada de estar ahí pues pensando y sobrepensando las cosas así que pues bueno amigos vamos a seguir con el vídeo y pues bueno amigos pues lastimosamente eso sufrió el yeta apenas apenas y estaba juntando para y estaba juntando para meterle cariño y sale con algo pobre carrito ni modo lo que toca amigos lo que toca amigos es aguantar es tomarlo como aprendizaje miren afortunadamente son coches se siente bastante feo si digo híjole pero bueno no hay que dejarnos caer no hay que ponernos tristes no hay que estar sobrepensando las cosas lo que es es lo que pasó pasó punto no hay que estar ahí pues metiéndonos a la cabeza ideas que ni al caso si no hubiera querido dios la vida pues no hubiera pasado lastimosamente fue lo que toca es ver checar si podemos conseguir las gelas que sean las alemanas no quiero las mexicanas y si no se puede conseguir las gelas alemanas vamos a estar reparando estas guardando las y le voy a poner unas chafas unas chafas pues para que no pase nada para que pues sea más económico de esas creo que son depo algo así son más baratas y pues si sin problemas se pueden comprar el problema es encontrar las originales es el problema de todos modos pues va a traer calaveras nuevas en el siguiente vídeo pues vamos a ver vamos a ir a buscar unas si hay una buena oportunidad si no pues que se quede así el coche que se quede así el coche no me preocupa yo sé lo que vale el coche no por una calavera ya se devaluó ya no amigos el coche tiene que recibir amor tiene que recibir amor y si pues le está tocando es por algo o sea es por algo amigos como quien dice el bocho pues estaba peor que ese yeta y quedó bastante bonito yo creo que el yeta puede quedar mucho 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 mejor pero pues todo es con calma amigos ahorita estoy aquí en el taller estoy pues haciendo unas cositas y pues bueno nada más fui a la tienda está mi papá también conmigo a mí me tocó ver todo ni modo amigos este es un un vídeo rápido nada más para que ustedes se pusieran al tanto de lo que había pasado y pues es todo amigos no hay que meterles más vídeos más verbo nada más lo que es y punto el coche recibió ese golpe afortunadamente quedó en la en el puro accesorio que es la calavera nada de fascia ni lámina eso está bien eso pues está sentando pintando y queda nuevecito pero pues bueno amigos yo creo que hasta aquí voy a dejar el vídeo del día de hoy espero que pues realmente haya sido de su agrado comenten 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 ya sé que me van a decir es que esto es que el otro es que aquello pues bueno yo soy Eter Montitoca cuídense y nos vemos en el próximo vídeo y